¡Hola a todos! El día de hoy de hoy está el capítulo número 1080 de One Piece. Kaizu Kwoni Orewanariu. Este capítulo nos trae el regreso de Garp literalmente obliterando toda la isla con el título en el capítulo de Héroe Legendario. Ahora es muy importante eso porque va a haber una relación interesante entre lo que menciona Barba Negra con Kobe para con ese título. Ahora, consideremos lo siguiente. Kobe está extraño en este capítulo. Está escapando para que todos los demás logren irse. Eso está bien. Va conforme a Kobe. Literalmente está ganando tiempo para que todos los demás puedan abandonar la isla, que eran otros prisioneros. ¿Cómo logró escapar? Esa es la parte que más me encanta. Apareció Perona. Porque está buscando a Moria. Y obviamente le dice, si me logras ayudar a llegar a donde se encuentra Moria, yo te saco de aquí. Esto es la otra parte que tenemos que considerar. Kobe podría fácilmente quitarse esa bola con cadena. O, en el mejor de los casos, utilizar Soru, Gepo, Kamié, todas las técnicas para poder literalmente escapar de estos piratas que lo persiguen. Y luego vamos a considerar, bueno, ¿podría ser Kairoseki? No importa si es Kairoseki. Porque algo así no debería de estarlo limitando. No tiene fruta del diablo como para que se sienta débil, a menos de que le hayan dado alguna y no sepamos. Sería la única forma en la cual consideraría, ok, está completamente justificado que se vea de esta forma. Dos. Si no tiene fruta del diablo y solamente es Kairoseki, no significa que sea súper ultra mega pesado. Porque si no, habría muchas cosas, como por ejemplo el Jute, que utiliza en este caso Smoker, que no cuadraría si trajera una punta súper ultra mega pesada. Entonces, son esas cosas que llaman la atención. Incluso si fuera Kairoseki, dirías, ok, la podría cargar como si nada no estaría batallando tanto. Pero, pasemos al siguiente tema. Logra llegar Sor a la isla. La isla, hay varios capitanes titánicos, los cuales ya conocemos sus frutas del diablo. Está la isla Isla, está la del alcohol alcohol, está la gigante gigante. En realidad están interesantes. Todas están hechas como para súper ultra mega destrucción, pero si quieren conseguir algo en específico, como ir a capturar a Kobe, no pueden. Porque sería demasiada la destrucción y dicen, acabamos de arreglar. No pueden dejarlo así por cinco minutos. Aún así, llegan nuevos Marines. Que, por cierto, habíamos visto algunos en las portadas de Lola. Una de ellas es la nieta de Suru, la cual es Kuyaku, o pavo real. Tiene un poder bien genial. Literalmente tiene el poder de la Mushi Mushi no Mi, o látigo, con el cual puede domarte. Oh, sí. Literalmente puede latillarte y estás a su control. Pero no se limita a cosas vivas. Vimos cómo literalmente los edificios estaban a sus órdenes. Luego hay Goose, por ejemplo, en este caso. Tiene la fruta de un molde de cera. O arcilla, podríamos decirle. Sería como la evolución de la evolución de Mr. Tree. La cual puede generar Marines que vayan a pelear sin él ni siquiera moverse de donde está. Si llegan a perder, simplemente se derriten. Y luego está Hibari. La cual, lo siento, Rebeca. Yo sé, yo sé que estabas haciendo puntos con Kobe. Pero Hibari es la que está junto con él en el trabajo. Se ve que está súper interesada en él. Y, aunque están en plena batalla, se encargó de prepararle un bento por si tenía hambre. Si eso no es un shipping, no sé qué es un shipping. Ok, Hibari tiene un arma, no un arma, una habilidad interesante. Utilizó una de sus balas especiales para que todas las balas de todos los demás se convirtieran en flores. Ahora, eso es importante porque ya lo habíamos visto. En una de las portadas de Max. Era una de las invenciones que hizo Vegapunk. Literalmente vimos como un tanque comenzó a disparar esto. Entonces, esa es la parte que me llama bastante la atención. Y, sin embargo, es una sniper. Eso también se mencionó bastante. Es una sniper. Pero la parte importante es, logran tener a todos alrededor de la plaza. Literalmente los edificios confabulan para que todos queden en medio. Logran rescatar a Kobe. Y llega Garp. Garp literalmente salta en los aires. Y desde arriba utiliza el Galaxy Impact. Sí, que tiene Haki del Rey. Y vemos como literalmente toda esa zona queda apaleada. Ahí acaba el capítulo. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. Partes que se mencionaron con Kobe y Barbanega con respecto al título que yo mencionaba. Uno. A Kobe lo quieren utilizar para que el gobierno declare a la isla como un país oficial. Ahora dice, no va a funcionar porque yo soy tesoro. Y Barbanega no sabía nada, pero está acusado. Y él le dice, ok, mira, él tiene razón. No sirve para poder hacer esto porque él ya firmó su renuncia. Literalmente la marina puede negar su existencia y nunca va a hacerte caso con él. No va a funcionar. Eso es algo importante. Una. Ahora, si dijéramos, ok, Kusan está ayudando a Kobe en este momento, no es cierto. Porque lo único que estás logrando aquí es poner en peor peligro a Kobe. Sí, después transmuta la idea, en este caso Barbanega, ok, no importa porque al final de cuentas él es un héroe. Y la marina nunca va a dejar morir a su héroe. Eso nos vamos a aprovechar. Eso salvó a Kobe. Kusan no salvó a Kobe. En teoría, el hecho de que estuvieran admitiendo, sí, es una unidad como Rangers, que pueden ir a hacer muchas cosas que no pueden hacer los marines normal, pero ya tienen firmada su renuncia. Les interesa un pepino y si los capturan, los capturaron. Le estás dando su sentencia de muerte. Ahora, la frase que utilizó en este caso Barbanega de que vamos a utilizar su estatus de héroe no va a funcionar con Kobe, pero si captura a Garb, ahí cambian las cosas. Si Garb es aquel que termina siendo capturado, ok, olvídenlo. Es muy seguro que obviamente lo van a hacer caso. Van a hacer caso. En el mejor de los casos. Otro, ¿qué pasaría si muere Garb? Y se lo toman como un feat a Barbanega. Claro, no tendría mucho sentido porque ahorita más que nada lo que desea Barbanega es otra situación. Además, con los personajes que se encuentran actualmente en la isla, dudo que puedan vencer a Garb. A menos de que sea todos contra él. Y no está solo porque está Kobe, está Goose, como mínimo. Y aparte, está Tashigi ahí. Claro, muchos dicen, no va a hacer nada. Pero mínimo, mínimo, el hecho de que la hayan incluido, tiene que haber una razón específica. Que por cierto, siempre me se mencionaba, Tashigi no va a ningún lado sin Smoker. Aquí no está Smoker. ¿Dónde está? ¿Fue acaso a Edgett? Y por cierto, ¿quiénes están en el barco que está a punto de llegar a Edgett? Porque eso significa que aquellos que estén en ese barco, no van a llegar a Hashinosu. Así que, va a ser importante saber quiénes están en cada parte. ¿Va a regresar alguien a Hashinosu? ¿Va a ser acaso en este, podría ser posiblemente Lo que venció a Barbanega? Lo dudo 100%. Pero si eso llegara a pasar, sería como cierto testamento del poder de Lo. Sin embargo, aunque hubiera perdido Barbanega, no lo sacaría de la lista. Literalmente sigue siendo un villano fuerte. Ahora sí, espero en el siguiente episodio, nos demuestren qué va a ser Garb y qué lo va a vencer. Porque eso tiene que pasar. Y por cierto, habíamos mencionado, si Moria está ahí y vivo, significa o que aceptó el trato y simple y sencillamente aún no han tomado qué hacer con él, o se negó al trato y lo iban a matar después. Pero suponiendo que hubiera dicho que sí iba a ayudarlos, pero simplemente lo tenían en una celda para decidir, va a convertirse en un Capitán Titánico, no se va a convertir en un Capitán Titánico, ¿ayudaría a pelear contra Garb? ¿O simplemente se escaparía con Perona e irían a Kiosgill? Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, le hagas un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal sigan haciendo. Gracias. ¡Ya hasta luego! ¡Gracias!